Al recibir esta prótesis, me siento que me he cambiado un 90% de vida porque no lo esperaba, ¿me entiendes? Y gracias a Dios que hay una mano piadosa. Le doy gracias al señor Olmar Méndez, que con su corazón humano me dio esta mano amiga. Al recibir esta prótesis, me siento muy mejor y me siento que mi vida va a cambiar un 100%. Agradezco a Litran porque me va a dar mi primera prótesis y con esta, yo sé que voy a hacer todo lo que yo no podía hacer. Quiero agradecer a ITRA y a SENASA por la prótesis que me van a facilitar y agradecerle al gobierno dominicano, al licenciado Luis Abinader, que ha mostrado que era una persona que se conduele de la clase humilde. Quiero agradecer también al señor Olmar Méndez, rector de Litran. Le doy agradecimientos fuertes a Litran, ya que mi vida va a cambiar de tiempo en adelante, que comience a usar mi prótesis nueva con impresiones 3D. Le doy agradecimientos fuertes a Litran, ya que mi vida va a cambiar de tiempo en adelante,